Un fantástico lugar con luces románticas donde podemos cenar de lo más relajados en una cama, un espacio con diferentes ambientes y con una gastronomía de lujo ubicado a 15 minutos de Pereira, 50 de Armenia y 40 minutos de Manizales. Hoy en El Ascensor Viajero te vamos a mostrar el restaurante Caupona. ¡Oiga! ¡Qué relax definitivamente! Hoy les voy a mostrar un sitio maravilloso donde usted puede cenar en la cama y es un glamping pero a la vez es un restaurante, es un espacio que tiene unos domos maravillosos para que usted tenga una velada espectacular, muy relajada con su pareja, donde se puede tomar una gastronomía súper deliciosa. ¡Miren estos platos! ¡No! ¡Qué sabrosura! Pero también hay espacios maravillosos tipo vintage como balcones, espacios para grupos familiares donde se puede preparar y organizar una velada maravillosa. Este lugar está ubicado en el municipio de Dos Quebradas, cuando baja uno de Santa Rosa de Cabal, sube el alto donde está el tambo, baja más o menos unos dos kilómetros. Antes de llegar a la glorieta, esa glorieta es ya para entrar al casco urbano de Dos Quebradas, 400 metros antes. A mano derecha está este lugar maravilloso que ofrece no solamente estos glamping para para cenar o para tardear tomar una bebida deliciosa, sino que también tiene unas casetas maravillosas tipo vintage con miradores para vivir una velada espectacular. Una de las cosas muy interesantes del lugar es que este es un restaurante tipo picnic, pero a pesar de que esté lloviendo, como está en este instante cayendo lluviecita, pues uno no se moja en los diferentes espacios. Usted puede disfrutar, por ejemplo, acá de los glamping sin temor a mojarse un cabello. ¿Saben una cosa? Yo pensé que con estos espacios tan maravillosos el precio de los productos era inalcanzable y no, se ajustan a su presupuesto. Pongan este sitio en los lugares a visitar, porque esta vea, ¡de lujo! Soy yo Jairo Jiménez, el Ascensor Viajero, y si te gustó el vídeo compártelo y dale me gusta a nuestras páginas en redes sociales. Y recuerda, la vida es bella, ¡disfrútala!